Hola, buenas, soy Alejandro de las Heras, del curso de Sistemas Informáticos y Redes del primer año. Hoy vamos a hablar sobre el coronavirus. Te contamos todo lo que debes y necesitas saber sobre el COVID-19. La OMS entregó las cifras oficiales sobre la incidencia del coronavirus. El 80% de los casos confirmados por laboratorio fueron de leves a moderados. El 14% fueron graves y el 6% fueron críticos. Las estadísticas reflejan que los casos leves de este virus pandémico no son como los que genera un simple resfriado. Todo menos necesitar oxígeno te pondrá en la categoría de leve. Sin embargo, los síntomas seguirán siendo severos. Si clasificas a un paciente como caso grave, necesitará oxígeno suplementario. Si su situación es crítica, se manejará como una insuficiencia respiratoria. Ten en cuenta que la sintomatología, el tratamiento y el pronóstico dependen de la severidad de la infección en cada paciente. Bueno, como habéis podido ver en el vídeo, os cuento un poco el porcentaje de los afectados por el virus y los tipos de afectados que pueda haber y el porcentaje de estos. Y no solo eso, sino también enseño y muestro las patologías que muestra cada paciente dependiendo su estado. Uno de los síntomas que se podrían presentar en estadios tempranos es la fiebre. Igualmente, en esta etapa los pacientes podrían desarrollar fatiga, molestias en la garganta, migraña, malestar en las articulaciones, secreción nasal y escalofríos. Día quinto de la enfermedad Las personas contagiadas con el virus y que tengan enfermedades preexistentes podrían desarrollar dificultad para respirar. Por lo general, los pacientes tardan hasta siete días en acudir a un centro hospitalario. Cuando son casos leves, estos síntomas suelen desaparecer rápido. Sin embargo, se observó que cuando los casos pasaban de moderados a severos, se evidenciaba neumonía, lo que aumentaba la probabilidad de que el caso fuera mortal. El tiempo de recuperación para estos pacientes podría ser de unos pocos días a semanas. Sin embargo, en algunos casos graves y críticos, los síntomas pueden escalar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Las primeras evidencias científicas suscitaron que quienes morían a causa del nuevo coronavirus lo hacían dentro de los primeros 14 a 19 días. Las personas que le ganan la batalla al COVID-19 salen del hospital aproximadamente después de dos semanas y media. Sin embargo, los casos más críticos suelen tener una recuperación más larga, tres meses en promedio. Un aspecto a tener en cuenta es que una vez el paciente se encuentra en periodo de recuperación, sigue siendo un foco potencial de infección. El personal médico será el encargado de determinar el momento en que estos pacientes ya no son un riesgo. En este momento, aún no existe vacuna contra el COVID-19. Por esta razón, el método más efectivo para evitar el contagio es no exponerse al virus. Este es el televisor más grande del mundo. El presidente segundo, Pablo Iglesias, que ha aturido con mascarilla a su pareja. Una exageración y un contagio de pánico increíble. Esto es una exageración. España tiene dos casos, es minúsculo en relación con otros países europeos. Es que es una auténtica barbaridad. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de mayo? ¿Qué le diría? ¿Qué le va a la vida? Bueno, y al final del vídeo, como habéis podido ver, he puesto un par de memes. Ya que se han hecho muy famosos estos señores que provienen de África. Que tienen como rito hacer un ritual bailando la tumba de los muertos. Y pues bueno, se ha hecho muy viral últimamente con esto del coronavirus. Y pues les he puesto para que ríeis un poco. Porque estando en cuarentena aquí, metidos en casa aislados, pues habrá que rirse un poco, ¿no? Bueno, espero que el vídeo os haya servido de algo. Y un saludo.